Welcome to the Remix Ven, vamos a beber Toda la noche Pa' que te olvides de él Y sube una foto Jangeando conmigo Para que vea Que yo estoy contigo Si tu marido no te quiere Quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche Si se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que esta noche Tú te atreves, bebe Porque sin las botellas Aquí no faltan Baby Porque esta noche Si se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que esta noche Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi tonto? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la gasta Formar un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mami? Tú la mata sola Model esa tela Si el alcohol te controla El negro te consuela Rompe esa consola O son y la abuela Como se musea La mía que caea Vea Vea Que pura candela Incienso y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese mundo Que a mi combo desvela No le de la vela O te va por pelado Marchando en mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi tonto? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la gasta Formar un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi tonto? Yo perreo sola 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 Ok, ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de veinte, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ey, ella perrea sola Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla Pero la casa en una diabla Y ahí se puso mini falda Los Phillies en la libu, to' en la guarda Y me dice papi, hoy en dura como Nati Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta, ey Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Y tú me pichabas, ahora yo picheo Y tú no querías, ahora yo no quiero Y a tu miranda con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a Fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que lo sumo a Fuegote Morena dale con tus técnicas que yo tengo tu táctica Dale bote, la aceita, la automática Yo soy tu tácter, mami, tú eres mi cronática Dale morena que tú eres mi cronática La arena ya no escucho tus signos, dale Pa' que bloqueaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, tóntate Dale morena, te lo sumo a Fuegote Dale moreno que lo sumo a Fuegote Y el gusto nombre, que todo su tapote Dale bambino, dale a Fuegote Dale morena que su dulce te enote Dale moreno que lo sumo a Fuegote Bote, la que seguí a Cocorote A donde lo pillemos, nos vamos a Fuegote Si me besé, como si me diera, venga y ve, chumquillo. Chumquillo. La gente pasó muerto de la risa. Ata su pisa, ya pasé la pesquisa. Ella lo sabe todo como la pitoniza. Si lindo es su pantalón, más linda es su camisa. Anoche. Anoche. Soy contigo. Señaba que te besaba. En tu odio. En tu odio. En tu odio. En tu odio. Anoche. Anoche. Soy contigo. Señaba que te besaba. Y que te acuerdas nada. Oye, baby. Y ahora dale. Sin miedo. Ahora. Hasta que se rompa el suelo. Y dale. Sin miedo. Ahora. Dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activan los anormales. Y al que se respale, boste. Dale, dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activan los anormales. Y al que se respale. ¡De boste! Dale. Maquina pa' pillar, bandestina. Con borrón que fina. Rey, venda, asesina. Se peina y se guilla. Se viste y se maquilla. Tranquila, chiquillo. Te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía. El don te desafía. Seguro en mi vía. Cuidado si te tira y si tu novio se activa. Yo activo a la guerrilla. Y si el boste te lo pilla, no le va a dar ni toquilla. Dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activan los anormales. Y al que se respale, boste. Dale, dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activan los anormales. Y al que se respale, boste. Dale. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrole y lo prenda. Me gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrole y lo prenda. Me gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata que fuma y se arrebata. Y nada está bajo como pa' los tiempos el guata. Y nada está bajo, está bajo, está bajo. Y nada, wow, 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 wow. Y nada, wow, 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 wow. No, 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 no. Dame más gasolina, que me gusta la gasolina, dame más gasolina, que me encanta la gasolina, dame más gasolina. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Aquí miente con canela, aquí miente con canela, miente con canela, pa' que con la canela se mueva. Luli, miente con canela, luli, miente con canela, miente con canela. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de celi yoki. Luli tú. Dime que pavo broki, a tu te caramelo, pa' que saca toki a femen. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de celi yoki. Luli tú. Dime que pavo broki, a tu te caramelo, pa' que saca toki a femen. Miente con canela, aquí miente con canela, miente con canela, pa' que con la canela se mueva. Luli, miente con canela, luli, miente con canela, miente con canela, miente con canela, pa' que con la canela se mueva. Dile que vayas tú te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tienes duda pa' tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón. Que quizás te hable al oído como ya él no, o que en mi piel del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si es por mí no pidas perdón digo. Queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque el que llora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso mejor que él. Otra, otra noche, otra, cuéntale, 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 otra, otra noche, otra. Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar, que pasó, pega la sotala, agarrala, que ella va, no va. Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, agarrala, que ella va, no va. ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, con la vista te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mando, esto no es un zambo, si ella se activa, va a entrar en calor. Cállate un trago, tú le te abudias, por ahora todos van a sentirse mejor, música y alcohol, loco que lo dice el tremor. Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar, que pasó, pega la sotala, agarrala, que ella va, no va. Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar, que pasó, pega la sotala, agarrala, que ella va, no va. Ella es como de la guía, me baila guía, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guía. Dale en espacio, a los refuerzos, el chubo de la historia. Es como de la guía, me baila guía, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guía. Ella lo veía pegado, 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 y el maón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Ella lo veía pegado, 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 y el maón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Véjame cerca de Ayahusa, Ay Merusa, tu mirada conmigo se cruza. Ropa interior, ella ya no usa, se aborracha y se quita la blusa. Y a mí me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la amparanta. Linda de noche, linda cuando se levanta, y debajo de la cuanta. Ella lo veía pegado, 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 y el maón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Ella lo veía pegado, 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 y el maón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Y el maón bien apretado. Y la noche y la cosa se pone buena. Me doy la pilo y mujeres solteras. Entra la disco y en la barra estaba llena. Por lo que veo, ya me pinta bien la silla. Y al DJ, que pongan la música que activa la gente. Y al DJ, que pongan la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta. Y en esto se hizo pa' romper la discoteca. DJ que sube la música es más buena. Se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta. Y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh, oh, oh. Son unas fieras, las solteras, sube el ritmo, DJ. Me dicen las nenas picantes. Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ. Esto se hace la movie de Gang. No hay nebula, aunque tiras por celular. Montamos la regula, por ahí quemas los celulares. Pucha película, pero de la verídica. Si tú mueves el bote más le llego a la felicidad. Cambio ruba que baja con todo el peso. En la barra al aire tirando los pesos. Marronazo, que porhíbe el mazo. Que tirate un paso, rompe la disco que yo pago el trazo. Son unas fieras, las solteras, sube el ritmo, DJ. Le dicen las nenas picantes. Vote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ. Esto se hace la movie de Gang. Y al DJ, que pongan la música que aquí no le atende. Y al DJ, que pongan la música que aquí eres la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discuesta. Y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Y en que sube la musiqueta buena se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discuesta. Y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen oh, me voy a beber Dicen que voy a enloquecer Y te llamaré después Y el de mi amor hueles que no sé por qué Cuando todo me piensa en usted Te quiero comer, te quiero comer Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba Pa' 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa' 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón Qué fue lo que pasó Porque Farruz tiene el carro Parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía piso en el oro Pero qué confusión Creo que comete un error Invespe los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro Contra el pavimento Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba Pa' 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 que No recuerdo lo que sucedió Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer O hasta el amanecer O hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme, mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto ¿Por qué anda tan solita? Ven, dale ahí, ahí Voyendo este sopa a mí Ni por ti Dios más Ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura Hay que vivir Óyeme ahí, ahí A mí vamos a darle Combiando y bebiendo a la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo, yo, yo Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando Hacia ti Y te digo Suave el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste De dónde llegaste ¿Qué quiero con usted? ¿Qué quiero con usted? Quedarme contigo Hasta el amanecer ¿Qué quiero con usted? ¿Qué quiero con usted? Relax Relax, que lo único que quieres hablar Conóceme primero Que no te arrepentirás Que la maldad no termine Y que el deseo Mata que conmigo termine Si te sientes sola ¿Qué quiero con usted? ¿Qué quiero con usted? Tengo un traje Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Ella me dijo Tranqui Que nada pasaba Me la acerqué Y fijo la miré Y entre par de copias Y una nota loca Ella me dijo Tranqui Que nada pasaba Y en cuestión de segundos, yo me dueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu designo Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Aron y Zoria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Aron y Zoria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Para mí es un placer conocerte, ve